Elada, elada, elada Elada, elada Elada, elada La boya es Sí, hasta donde está la boya La boya no, la boya ya nada La boya no La boya ya nada Sí, ahí está Pero va Para la boya Más o menos, se va y se viene Está tímido Una nube ¿Cómo? Si nos agarra la lluvia ya fuimos Nos metemos debajo de los árboles Mira, ya están grillando ya Ya arrancaron a grilar ya De repente Rosita viene a la